Música Amigos, buenas tardes En esta ocasión nos encontramos aquí en Yecapista, Morelos En la tercera expo de gallos miniatura azteca Bueno, de gallos miniatura azteca Entonces les voy a mostrar un poco de lo que es la expo Cómo se va a estar llevando, todo lo que se va a estar tratando Ahorita les voy a mostrar los premios Aquí como pueden ver a mi espalda Ahí están los podiums, que es primero, segundo y tercer lugar Y de este lado pueden ver los premios Entonces ahorita se los voy a estar mostrando para que los vean Y a ver qué tal Entonces de este lado también están todo lo que son las jaulas Entonces pues ahorita les voy a mostrar Aquí están todos los premios Aquí son los premios que se van a dar Para los gallos y gallinas Como pueden ver Ahí los que están al fondo son los Reconocimientos a los jueces Que van a participar el día de hoy Aquí para lo que es este Para este igual aquí Este Juecear a las aves que hay por acá Entonces Miren, estos son los premios Como pueden ver Son de madera Por lo que se ve son tallados a mano La verdad es un trabajo muy 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 bueno la verdad Entonces Pues ahorita ya en un rato les voy a mostrar todo lo de acá Cómo está todo el asunto aquí con las jaulas Acá está todo lo que es el área de ventas Como pueden ver Hay gente que vende medicamento Este Y pues ahora sí que lo normal de todo Aves Aquí aves que tienen en venta Aquí está Mi pequeño stand de ventas Aquí tengo accesorios Comederos Bebederos Transportadoras Nidos Transportadoras de madera Y transportadoras de cartón Como pueden ver Esta está muy bonita Porque en la parte de arriba Trae una Trae un cajón Donde se meten todas las cosas Para que los vayan bien Para que puedan meter ahí los accesorios Un poco de aves Que traje aquí disponibles Pues aquí varias aves Un poquito de todo Lo que están trayendo acá de aves para venta Un cornish Aquí los de Criadero Guzmán También con otras aves que traen Aquí el stand también del amigo Chato Palomino No sé las aves que traen Si son para venta O las trae para exposición Pero igual Ahí está el amigo Chato Palomino Entonces pues aquí hay un poquito de todo La verdad así que ahí estoy un poco apretado Para pasar Pero más que nada Para que vean todo Lo que hay aquí De aves y todo esto Entonces les voy a estar mostrando Un poco para que vayan viendo De todas las aves que Que tienen aquí En venta Pues sí mis amigos Ahora sí les voy a hacer el video un poco más corto La verdad este Muchas veces este No he podido grabarles bien Lo del área de ventas y todo Porque he andado aquí Ocupado con otras cosas Pero pues ahorita ya por lo mientras Les muestro un poco de todo lo que hay ¿No? ¿Qué opinión das ahorita de la expo Que estás viviendo ahorita De la expo de Yigapixla? ¿Qué opinas de la expo que está pasando ahorita? Muy bonita organización hermano Este los premios están muy bien Veo que tienen tres jueces A diferencia de las demás expos Que solo ocupan dos Todo muy bien hermano A ver René Tú no te vas sin decir nada ¿Qué opinas del expo? No la verdad como Retomando las palabras del compañero Buena organización Excelentes premios Está muy dura la participación Pero sabemos que a eso venimos O a ganar o a perder Eso es todo Va que va A ver a quien más Ya vimos a quien A ver Eso es todo ¿Qué opina de la expo Que está viviendo el día de hoy? ¿Qué opina del expo de Yigapixla? Está muy muy buena La verdad si hay mucho gallo Y pues me gusta Porque también venimos a comprar algo Por allá a ver que nos llevamos Eso es todo amigo Ya está perfecto Vamos a ver a los compañeros A ver que dicen A ver Médico Nery Véngase para acá Le toca entrevista A ver Este Como primera ¿Qué piensas de la expo de Yigapixla? ¿Qué piensas de lo que estás viviendo el día de hoy? ¿De cómo está organizado el evento? Claro mira Personalmente creo que es un evento Muy muy completo Se dejó venir mucha gente Mucha calidad Hay animales muy muy buenos Realmente la organización estuvo muy bien Respetaron horarios Y pues excelente lugar La verdad no tengo otra cosa a decir Más que agradecer a los organizadores Muy buen evento amigo Muchísimas gracias Va que va Perfecto amigo Muchas gracias A ver ¿Quién más? A ver Kikiriki Santa Catarina A ver el amigo de Kikiriki Santa Catarina Felipe Caballo Caballero Caballo o Caballero? Caballero Felipe Caballero A ver ¿Qué opinas de la expo del día de hoy? ¿De la expo que estás viviendo? ¿Qué opinas de la organización? ¿Del lugar donde fue el evento? Espectacular Para mí fue una exposición de primera Le agradezco a los compañeros de Yecapistla Haber invitándonos Recibirnos con esta atención Y unos ejemplares preciosos Felicito a todos los ganadores A toda la gente que nos acompañó Al Club de Tlaxcala Por estar acá De verdad De todo corazón A mi compadre Toño De Ayagualulco, Veracruz Ganador de un gallo Noé Que se ganó un gallo A señor Elien Por hacer esta transmisión Muchas gracias ¿Qué opinas de la expo del día de hoy? ¿Qué opinas de De cómo estuvo organizado el evento? ¿Qué opinión darías? Pues Antes que nada Agradecer por la invitación Excelente todo A la organización A los compañeros creadores Las felicidades A ellos Increíble exposición De lujo Los invito Únanse a este hobby Y suscríbanse por favor Mejor canal que hay Eso es todo Gracias carnal A ver ¿Tú qué piensas Del evento del día de hoy? De cómo se está llevando a cabo ¿Qué opinión darías? ¿O cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinión darías? Bueno Todo está perfecto Nada más que está un poquito encerrado Y nos estamos muriendo de calor Pero de ahí en fuera El ambiente está agradable No está estresante Está bien Nomás un poquito de acelerar las cosas De la organización De que no juzgaron a tiempo Pero de ahí en fuera Todo está perfecto Todo está bien A ver A ver Este Ángel Guzmán Ahí estás A ver Daniel Guzmán ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinión das de cómo se está llevando el evento? ¿De cómo se está viviendo el evento el día de hoy? ¿Tú qué opinión darías? Pues en sí está bien Porque nos estamos muriendo con muchos amigos Que es lo más importante Verse con gusto Saludarse una que otra foto Y eso está a todo dar Y nada más el tamaño Nos quedó un poquito chico el lugar Porque la verdad sí vino gente Entonces un poquito más grande Y un poquito más abierto Sin calor Hice estado a toda madre Porque de eso de encontrarte con amigos Es muy chingón Entonces es lo que tiene de favorable ¿Qué opinión de días güey? De cómo se está llevando el evento el día de hoy De cómo se está viviendo O cuál es tu punto de vista Pues como dijeron aquí Está bien El lugar es el único que no está acorde con las personas No favorece Porque si uno en una expo espera muchas personas Obviamente uno renta Se podría decir Un lugar más grande Para que todo esté más cómodo No esté tan amontonado Cada stand de venta Y todo se pueda ver los animales mucho mejor En este lugar Estamos un poco apretados Porque pues uno pasa A veces uno choca Los stand de venta Pues están también muy apretados Entonces Nada más sería eso Porque de la organización Se ve que está bien Nada más sería algo que Le echaran rapidez ¿Verdad? Porque Con el calor Y luego aquí esperando mucho tiempo Pues uno se harta ¿Verdad? Pero ya sería todo No pues ahora sí que muchas gracias Por ahí por Por el punto de vista que dieron Se les agradece Y pues más que nada Ahora sí que gracias por apoyar el canal No pues ahí estamos Suscríbanse Mis amigos Nos encontramos con el amigo Chato Palomino Le vamos a preguntar A ver acá ¿Qué piensa de De la expo? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué onda mi chato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi buen? Bien, aquí andamos Eso es todo A ver carnal ¿Qué opinión darías? ¿O cuál es tu punto de vista? ¿De cómo se está llevando la expo El día de hoy? ¿La organización? ¿Qué recomendarías tú? ¿O cuál es tu punto a favor? ¿O tu punto en contra? Mira Yo les recomendaría Primer punto Vengan a comer Cecina de Yecapistla Cabrón Es el primer Mira No se van a arrepentir Segundo Está vaya Muy buen ambiente El clima Mira Ni se diga Lo más chingón El calor Para mí Es un punto que está A favor El ambiente Los amigos Vaya Tú sabes que Este es un ambiente Que es un vicio Que nos encontramos A fulano Sultano Y se arma aquí La fiesta Yo recomiendo Que visiten La siguiente expo Que viene Se pone muy bien La comida que nos dieron Del uno Del uno Vaya Tú lo sabes El día Lo probaste ¿No? Qué más les puedo decir Los trofeos También están muy bonitos La gente De primer nivel Aquí te atienden Como rey No habiendo otras expos Cada quien Tiene lo suyo Cada expo es diferente Sí, pero aquí Hay otro nivel En cuestión A la calidad De humano Va que van Amigo Muchas gracias Por la plática Así que gracias Por tu punto de vista Se te agradece Carnalto Como ya saben Estamos a la orden Estamos a la orden Chato Palomino Chato Palomino Chato Palomino De el día De crear Ser un Alíjio De esta Íhole Gallinas, clase A línea